¿Qué es la acreditación institucional? Es un proceso obligatorio para las instituciones de educación superior autónomas y consiste en la evaluación y verificación del cumplimiento de criterios y estándares de calidad, referidos a recursos, procesos y resultados obtenidos por la universidad, en concordancia con los fines y propósitos declarados en su misión. La acreditación es una certificación otorgada por la Comisión Nacional de Acreditación, CNA, y ser una universidad acreditada da fe de la calidad de la formación entregada a los estudiantes y proporciona prestigio para el futuro camino profesional. El desarrollo del proceso de acreditación institucional tiene tres etapas. 1. Autoevaluación interna. Consiste en un proceso analítico que consulta diferentes fuentes, tanto internas como externas a la institución, con el objetivo de evaluar el cumplimiento de los propósitos institucionales, así como identificar los mecanismos de autorregulación existentes, las fortalezas y las debilidades. Esta etapa culmina con la elaboración de un informe que da cuenta de lo anterior y un plan de acción de mejora. 2. Evaluación externa. Consiste en un proceso tendiente a certificar que la institución cuenta con las condiciones necesarias para asegurar un avance sistemático hacia el logro de sus propósitos declarados. Para ello, la CNA designa una comisión de pares evaluadores externos, nacionales o extranjeros, que visitan la institución y verifican el cumplimiento de los criterios de evaluación, y posee las condiciones para garantizar un proceso formativo de buena calidad. 3. Pronunciamiento de la comisión. Consiste en el juicio emitido por la comisión en base a la ponderación de los antecedentes recabados, mediante el cual se determina acreditar o no acreditar a la institución. De acuerdo al nivel de desarrollo y cumplimiento de los fines y propósitos declarados por la institución, la acreditación otorgada podrá ser Básica, de 3 años. Avanzada, de 4 o 5 años. Y de Excelencia, de 6 a 7 años. La acreditación institucional se realizará en cinco áreas específicas. Las entidades que se presenten al proceso deberán acreditarse siempre en los ámbitos de docencia de pregrado y gestión institucional. Adicionalmente, las instituciones podrán optar por la acreditación de otras áreas, tales como la investigación, la docencia de posgrado y la vinculación con el medio. ¿Cuáles son los beneficios de estar acreditada? Los estudiantes de las instituciones acreditadas pueden acceder a financiamiento estatal o recursos con garantía fiscal para el desarrollo de sus estudios. En el caso de los posgrados, los estudiantes podrán participar de fondos concursables. Para la institución, poder acceder a fondos de fortalecimiento y desarrollo. Es vital que juntos participemos del proceso. En la UTA, contigo nos acreditamos. Proceso de acreditación 2022. Nuestra UTA. Nuestra casa.